Escucha esta maravillosa promesa del corazón de Dios a tu corazón. San Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, muchos de los habitantes del mundo occidental en la actualidad se burlan del concepto de vivir para siempre. Como si se tratara de un cuento de hadas que nos llegara de épocas del oscurantismo. Vivir para siempre. Sabemos que se puede vivir mejor, ¿verdad? Podemos tener una mejor higiene, podemos tener mejor medicina. Y algunas personas incluso pueden llegar a más de 100 años. Pero todos sabemos que llegará el día en el que no podremos vencer a la muerte. No hay ni una sola persona nacida en el siglo XVIII que siga viviendo hoy. Sin embargo, y a pesar de ello, no hemos abandonado la idea de vivir para siempre, ¿no es cierto? De vez en cuando escuchamos que los científicos están en búsqueda de lo que ellos llaman el gen del envejecimiento. O sea, el mecanismo que hace que nuestros cuerpos detengan el proceso de crecimiento y comiencen a deteriorarse. Algunas personas están convencidas de que hay algo en nuestros cuerpos que se puede arreglar para que las células dejen de morir y continúen regenerándose para siempre. Y esta es la cuestión. Escucha bien. ¿Por qué será que tenemos fe en nuestra capacidad para buscar las causas del envejecimiento, pero eliminamos la posibilidad de que un Dios todopoderoso, que puso el universo en movimiento, pueda saber qué hacer exactamente para mantenernos con vida para siempre? Según la Biblia, la enfermedad y la muerte tuvieron su origen cuando nos separamos de Dios. Cortamos nuestra conexión con la fuente de toda vida y no fueron solo nuestras mentes las que se vieron afectadas por esa rebelión. También nuestros cuerpos sufrieron las consecuencias. Y para decirlo sin rodeos, cuando cortamos la fuente de energía, comenzamos a morir. El secreto de la vida eterna no se encuentra en el genoma humano. Aunque todos los ladrillos para construir la vida se encuentran allí. Sin la chispa divina, sin el don de la vida que Dios insufla en nuestros cuerpos, no hay vida. Y un día, cuando todo esto termine y el problema del pecado y del sufrimiento haya sido solucionado permanentemente, la Biblia dice que recibiremos cuerpos nuevos, incorruptibles y que no moriremos jamás. ¿Es un poco de ciencia ficción? ¿Es el producto de una imaginación fértil? No lo creo. Y hay algo en nuestros corazones. Hay una memoria del Edén, una sensación inspirada por Dios de que nuestra experiencia finita llegará a ser infinita. Que no nos permite abandonar la idea de que no es necesario que muramos para siempre. A pesar de que hemos caído muy hondo en las miasmas del pecado, Dios no ha permitido que desapareciera a nosotros el sueño de vivir para siempre. No lo ha permitido porque todavía continúa siendo posible. Puedes vivir para siempre realmente. Si no fuera verdad, lo habríamos abandonado hace siglos. Hubiéramos dejado de luchar contra la oscuridad y hubiéramos aceptado que no hay ningún remedio para la muerte. Pero continuamos peleando, luchando por vivir, porque no podemos desembarazarnos del sentimiento de que algo está mal con nuestra existencia tal cual es hoy. Nada de esto tiene sentido si no lo aplicas a tu experiencia. ¿Sabe? Los cristianos han sido acusados de desdeñar sus vidas en este mundo porque invierten todo su ser en pro de un lejano futuro eterno. Pero podríamos también pensarlo de otra manera. El deseo de vivir es un don de Dios. Es un recordatorio de que no fuimos creados para la muerte. Nuestro sentido de eternidad nos da la esperanza de que nuestra existencia, a pesar de los estragos del pecado, tiene algún significado. Y amigo y amiga, mantener esa esperanza es realmente una mejor manera de vivir. Nuestro sentido de que nuestra existencia es un don de Dios.